Está listo, ¿vale? ¡Perfecto! ¡Que se quíes de...! ¿Quiénes son esos tipos? ¡Ja! No debería preocuparme por los Saiyajin del Universo 7. Se asustaron como unas nenas. ¿Qué dijiste? Tranquilo, tranquilo. Esperen, iré a saludarlos. Pero, papá... Hola, ¿cómo estás? Eres tú, Son Goku. Esta vez terminaremos la pelea que dejamos pendiente. Estamos aquí, ya que el destino del Universo 11 recae sobre nuestros hombros. No me interesa una riña personal. ¿Te quedó claro? Uy, de todas maneras, estamos aquí para pelear, Topo. Lo haremos cuando sea necesario. Oye, ¿tú eres...? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¡Que своей? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuál? ¡Cal. Gracias por ver el video.